La inclusión financiera, la formalización y la bancalización son algunas herramientas en las que el sector bancario trabaja a fin de dar mayor fortaleza económica al país y enfrentar las incertidumbres. Somos una potencia manufacturera, realmente una potencia manufacturera. Estamos años luz de una situación que existía hace 20 años en la cual el valor que dábamos era nada más los trabajadores. Con el ejemplo de las maquilas, tenemos un crecimiento de la clase media cada vez mayor. Tenemos un bono demográfico de jóvenes que están entrando a la fuerza laboral cada vez mayor. Cada vez más mujeres se incorporan también a la fuerza laboral. Eso te da una ventaja como país enormemente grande. A días de la 81ª Convención Bancaria, el titular de City Banamex, Ernesto Torres, resaltó la importancia de pertenecer a la economía formal. Lo que está detrás de que el consumo esté bien es que el empleo formal está creciendo mucho y también hay crecimiento en términos reales del salario. La suma de esas dos cosas, que se llama la masa salarial, está creciendo en términos nominales por alrededor de un 10%. Vivir en la economía informal tiene costos altísimos para las personas que están ahí. Por la economía formal nos referimos a que estés registrado en el Seguro Social, que estés registrado en el Infonavit, que tengas Afore. Todo eso es lo que implica la formalización. No tienes Afore, por lo tanto tu jubilación queda nada más en tus manos, digamos. No tienes acceso al crédito de Infonavit. Al estar en la economía informal, los créditos bancarios o del sistema financiero a los que tienes acceso son bastante más caros que los que tienes estando en la economía formal del mismo sistema financiero. La banca mexicana es una de las mejores con un óptimo nivel de capitalización y liquidez. Es una de las bancas mejor capitalizadas. Es una de las bancas que más está invirtiendo en tecnología, en lo general. Todo eso nos fortalece y nos pone en una mejor situación para sobrellevar las incertidumbres que pudieran venir. Con información de Omar Yusef y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.